¡Suscríbete! ¡Suscríbete con los niños y yo la espero! Oye, no os vayáis lejos, por Dios. ¡Madre, vamos! Deme la maneta y cierra usted la puerta. ¡Suscríbete! ¡Qué pesta me parece esa maleta! ¿Ya os marcháis? Sí, Manuel. Mucha suerte por la gran ciudad. ¿Por qué pesa tanto su maleta, madre? Porque soy vieja e hijo. Llevo años cargando cosas. Gracias. Venga, seguimos, que nos estarán esperando en el coche. ¡Hola! Bueno, por fin, ¿no, Tortuga? ¡Gerardo, que esto pueda! ¡Venga, va para el coche! ¡Más de su appeal! ¡Más de su favor! ¡Más de su familia! ¡Vamos a dejar aumentosven los videos! Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos billetes, señora? Tres adultos y dos niños. Ahí. Sí. ¿Es la primera vez que la familia veja en tren? Sí. Venga, pues a disfrutar mucho y no tardar, que el tren siempre sale puntual. Gracias. A ver, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Gracias! 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 Padre, abuela, venid. La casa es muy bonita. Ahora seguimos. Espero que dentro de esta maneta lleven lingotes de oro, ¿eh, madre? Madre, queremos que nos diga que lleva dentro de la maleta. Voy a llevar a la abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!